¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Fede Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión seguimos en Paraguay, pero nos hemos ido de la ciudad de Asunción para visitar San Bernardino. San Bernardino, que es hermoso donde estamos, no tiene sentido, es la belleza que tiene este lugar. En nuestras espaldas se encuentra el lago Ipacaraní. Miren lo que es la belleza que maneja este sitio. Y en este momento, en este video, no estoy solo, estoy con un invitado, con un invitado de Bolivia que me está trayendo, haciendo conocer Paraguay, que me está haciendo conocer ciertos lugares. Querido José, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Dónde nos encontramos? Ahí tira más la data vos. Estamos en el departamento de Cordillera, estamos en San Bernardino, y a orillas del lago Ipacaraní, que es uno de los atractivos turísticos acá de Paraguay. Me estabas comentando que esta ciudad, por lo general, se viene la gente los fines de semana, vacaciones. En verano, sí, en verano. La ciudad del verano. La ciudad del verano. La ciudad del verano paraguaya. Sí, así es. Y cada enero, finales de diciembre, esta ciudad explota, lleno de marcas, activaciones, hay boliches, restaurantes. Y es el... ¿Se viene la juventud acá entonces? Bueno, vamos a conocer el lago Ipacaraní, Ipacaraní, acá tenemos los puestos. Tienen que ver esto, está muy, 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 muy lindo. Aparte, el sol que hace, no sé si ven, está absolutamente todo despejado, está todo despejado y se ve impecable. Ah, mirá, ¿se puede meter? Sí, sí. Ah, ¿se puede meter? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá tenemos el lago. Vamos a hacer la... Vamos a hacer bien la de allá, ¿no? Sí, sí. ¿Sos de venir seguido acá? Sí, o sea, los veranos sí o sí te das una vuelta por acá. Claro, siempre hay cosas. Siempre hay cosas. Una excusa para venir. Sí, sí, sí. Uy, no, amigos, qué lindo. Che, ¿decís que sea seguro todo esto? Confiamos, confiamos, confiamos en que no nos vamos a caer. A ver. Tierra firme, tierra firme por ahora, ¿eh? Bueno, acá tenemos una mejor vista de Ipacaraní. Miren. Uy, saquen ahí una foto. Mirá, con la bandera paraguaya ahí flameando. Y ahora nos vamos a comer algo típico, algo que nos ofrezcan acá, a las orillas de este lugar. Quiero que aprecien lo natural que está todo, amigos. Acá enfrente podemos ver las orillas de la ciudad de Arehuá. Y ese es el Cerro Patiño que está allá. ¿Y ese es el Cerro Patiño? Sí. Ese. Acá en Paraguay, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, que no hay tanta altura. Creo que este es uno de los partidos con más altura. ¿Cuánta altura tiene? ¿La ciudad? Sí. La ciudad debe tener su 70, 80 metros sobre el nivel del mar. No es muy grande. Su 70, 80 metros sobre el nivel del mar. Del mar es poquito, es poco. Así que bueno, vamos a comer. Me voy a tirar una fotito ahí. Así que si quieren ver la foto, síganme en Instagram, que estamos subiendo contenido. Y vamos a comer algo. Bueno, y acá tenemos los típicos comedores. Vamos a ver si podemos comer algo bien paraguayo o no, amigo. Sí, 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 ando bien paraguayo. Vamos a ver, vamos a ver si lo llamo, vamos a ver cómo es el asunto acá. Acá tenemos, amigos, son muy populares los lomitos acá en Paraguay. Como que hay puestos por todos lados. Y me dijeron que tengo que probar uno en especial, porque son con pan árabe, ¿no? Sí, el lomito árabe. El lomito árabe. El lomito árabe, sí. Hola. Hola, adelante. ¿Cómo estás, Reina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, ¿qué tenés para comer acá, típico acá? Estoy filmando, ¿te molesta? No, para nada. ¿Quieres mandar un saludito para la gente de Paraguay? ¿Para la gente de Paraguay? Sí. Sí, bueno, que está comenzando las vacaciones y que se acercen a San Bernardino, que es un lugar turístico donde pueden disfrutar de comidas, de artesanías. Y bueno, y el buen placer de comer. Listo, buenísimo. Ya está. Nos convenció totalmente la jefa. ¿Cómo es tu nombre? Adela. ¿Adela? Sí, Cariñosamente la Nona. Dale, Cariñosamente la Nona. Buenísimo. ¿Qué tenés para comer? Tengo milanesas de zumbí, romanitas de zumbí, milanesas de carne, de pollo. Tengo también chiquen, es la pata de la milanesa de pollo. Después tengo tallarín. ¿Qué le damos? No, yo creo que un tallarín. Yo le doy al tallarín. ¿Al tallarín? Sí. Y yo... Y voy por un tallarín también, vamos a comer lo mismo. Dale. Dale, porque... Ahora solamente uno de carne y uno de pollo. ¿Está bien? Uno de carne y uno de pollo, entonces. Sí, tómalo. ¿Van a tomar algo? ¿Van a tomar algo? Una agüita. Tengo producto pezzi, producto coca-cola, parte de vino, cerveza. No, yo voy por un agua. A ver, el plato de la doña, no. Un espectáculo. Muchas gracias, reina. A ustedes. Vamos a probar el tallarín de San Bernardino. San Bernardino. ¡Wow! Mi comida favorita son los pideos a la boloñesa. Y esto es, tipo, creo que es una boloñesa pero con carne, ¿no? No con carne picada, carne a trozos. Miren lo que es cortadito, ya viene. Me hace acordar a los que hace mi abuela. No, bueno, a los que hacía mi abuela. Que está arriba. En paz descanse mi abuelita. Vamos a probar la carne. Sí, me hace acordar completamente a los tallarines que hacía mi abuela. La típica carne, la típica carnecita tipo a la olla que se deshace. ¡Oh, qué rico! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí tenemos. Riquísimo. Esto viene como anillo al dedo. Y acá tenemos otro plato, pero ese es con pollo. Acá tenemos de carne, hay de pollo. No sabemos el precio todavía porque medio como que no preguntamos. Pero ahora vamos a comentar el precio de las comidas. Muchos saludos desde Paraguay. Estamos en la ciudad de San Bernardino. Muchos saludos. Muchas gracias, Rey. Hacían de sangre ya, Liz. Yo me fui varias veces a sacar fotos ahí. Sí, eran muy confundidos. Así mismo. ¿Nos cobra, Adela? Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto están los platos? 35. Dale. 70 y el agua, 80. 80. Sí. Dale. Para los que consultan, yo les dejo los precios ahí en dólares, en pesos, en bolivianos, en cualquier momento. Muchas gracias, señor. Gracias. No, gracias a vos, Reina. Muchas gracias, riquísimo. Gracias, gracias, gracias. Le volvemos a esperar si va a estar todavía. Venga a disfrutar un poco. Dale, claro. Esperamos. Obvio. Muchas gracias, Adela. Así que les dejo ahí abajo los precios, todo. En dólares, pesos, bolivianos, les dejo todo ahí. Para los que preguntan, en cualquier momento tengo, soy un convertidor online en cualquier momento. Me tengo que andar acordando la economía de todos los países, pareciera. Pero ahí se los dejo. Es impresionante el silencio que hay. Digo, se escucha solamente ese auto, pero ahora cuando pasemos el auto no se escucha nada. O sea, se escucha los pajaritos. Fíjense, no hay descontrol. Muy natural, todo naturaleza. Y no, el sol, ¿cómo pega acá? ¿Cómo pega acá el sol? Miren qué bonito se ve para allá. Allá tenemos toda la costa, ¿no? Sí. Toda la costa y ahí tenemos artesanías. Ahí dice baños aquí. ¿Vamos para el baño? Vamos. Vamos al baño. Venga, acá tienes como la peatonalcita. Para ir caminando. Baños aquí, damas y caballeros. Claro, tienen como acceso público, ¿no? Claro. La vista que nos ofrece es sumamente bonito. Qué lindo, qué lindo este clima, qué lindo lugar. Acá tenemos bienvenidos a la plaza. No, a la playa. Playa Rotonda San Bernardino, Paraguay. ¿Es por acá el muellecito? A ver, ¿qué tal? Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. ¡Apa! No se puede beber acá. Está sancionado. Está sancionado. Entonces, buenísimo. No se ensucia tanto. No se hace tanto descontrol. Sí, también en Bolivia pasa que no se puede beber en lugares. En la calle no se puede, porque por ahí en algunos lugares públicos la gente bebe. Pero si, por ejemplo, te pones a beber en un monumento o en algún lugar así, te salgan cagando. En Argentina no. ¿Sabés que en Argentina vos podés tomar donde sea? Obvio, capaz que te van a retar o te van a sacar, pero no tanto, la verdad. No es tan... No es tan heavy. Uy, amigos, miren dónde estamos llegando. Estamos llegando a un muelle. ¿Quién diría? Qué buena opción fue tomar ese colectivo. Ese colectivo acá. No me imaginé que tenía estos lugares Paraguay. No tenía tanta información de Paraguay. Vamos por allá, vamos al muelle. Me imagino que en este momento están teniendo una vista bastante interesante. Multa hasta 10 jornales. ¿Qué es 10 jornales? El jornal mínimo, el sueldo mínimo por día te cobran por si infringen en esa ley. Oh, mirá qué bien. Qué bien. Ahí tenemos otros muelles también. Tipo... Muy lindo, mirá allá, sigue. ¿Es muy grande todo este...? Sí. Sí, tienen una costa bastante larga. ¿Y esto explota todo el verano? Sí, todo el verano. Y estos muelles son privados, son de casas ya... Ah, ya. Tipo, podés tener tu propio muelle. Ah, no, re careta. El lago Ipacaray. Y ahora vamos a ir a conocer el centro de la ciudad. Sí, es el Bernardín. Así que vamos directamente para el centro de la ciudad, a conocer un poquito más de esta ciudad que... Miren esta imagen, tipo. Acá. Miren lo que es esta imagen. Escuchen el airecito que pasa. Miren. Que me empuja un poco la malla. Oh. Si fuese por mí, yo me meto. Pero si no es que tenemos que seguir filmando y voy a andar todo mojado, si no. Bueno, aparte miren, tipo. No, no, no. Posta que muy de peli, boludo. Posta. Muy bonito. Muy bonito. Y ahora nos vamos directamente al centro, a conocer un poco más. Por ahí degustemos alguna que otra comida. También algo más, por qué no. Y vamos a seguir recorriendo esta hermosa ciudad de Paraguay. Bueno, y acá comienza el paseo Demetri Ortiz. ¿A dónde estamos yendo en este momento? Bueno, estamos yendo a lo que es el balcón del hotel del lado acá de San Bernardino. Que está a orillas del lado de Pacaraí. Donde Demetri Ortiz, el artista de la que compuso la música de Recuerdos del Lado y Pacaraí, se inspiró para poder hacerla, componer la letra que la ha dedicado a una cuñata y a una mujer paraguaya. Y es esta, vamos a llegar a lo que es el balcón. Y van a ver una imagen de Demetri Ortiz mirando hacia el lado. Interesante, qué bueno andar con gente que está de turismo, amigos. Que te va tirando toda la información, papá. Bueno, ahí tenemos lo que es el balcón del hotel. Y ahí pusieron lo que es la sombra de Demetri Ortiz. Representando donde él se inspiró para poder componer la música de Recuerdos del Lado y Pacaraí. Que es justamente la vista que tenía en esa época hacia el lago. Y este es el paseo. Es esa la vista. Y este es el paseo que se hizo en su honor. Y estos son los ojos que muestran que él veía. Y se inspiraba en el lago azul de Pacaraí. O sea, ¿y esto? Son unas fuentes. Y cierra el ojo. ¡Ojo! Mirá. Está bueno, ¿eh? Sí. Mirá qué bonito. Miren, y este es un hotel que ha sido abandonado por falta de paga de impuestos. Miren los gigantes que es. Impresionante. Uy, se ve que está también un poco en mal estado, ¿no? Sí, 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 ya se quedó abandonado un buen tiempo. Y este es todo el paseo donde hay mucha información de todos los artistas paraguayos de la música. Tanto de la guarana y de la polca. Así que pueden venir a visitar sin ningún coste y ningún problema acá en San Bernardino. Amigos, el calor que hace. Deben estar viendo que estoy transpirando. Así que bueno, disculpen si me ven transpirado. Es que... Bueno, nada. Hace calor y a mí me encanta el calor, gente. A mí me gusta el calor. Ustedes saben que me gusta el calor. El frío no va conmigo, papá. Me gusta este calor así. Y acá tenemos... La plaza principal de San Bernardino. La plaza principal. Igual ahí hay información turística. Está la oficina de la cenatura. Está ahí al inicio del paseo de Demetrio Ortiz. Qué lindo. Mucho verde, amigos. Mucha naturaleza. Ahora sí que podemos decir que escuchen. Tipo, aprecien el sonido. Uf, gente, sí. Hace calor, ¿eh? Hace calor, calor. Creo que estamos en... ¿Cuánto grado estamos el día de hoy? ¿Unos 37? Más, 38. 38. Y... Guau, es ese calor... No sé, es un poco más seco que el de Argentina. Pero sigue siendo húmedo. Sí, bastante. Esa es la verdad. Sigue siendo un poco húmedo, medio pesado. Pero bueno. Hay que bancársela, papá. A mí me encanta el calor. Porque siento que el calor me da más energía. Me hace estar más tiempo despierto. Me hace moverme más. Como que el invierno me apapacha mucho. El frío me dan ganas de... De no salir de casa. Como que... Le hago más frente al calor que al frío. Completamente. Mucho más frente. Ya cuando... Cuando hace mucho frío ya no podés ni salir. Amigos, está lleno de palmeras. Lleno de palmeras. Miren lo que es esto. Mirá qué bonito. Voy a subir una historia a mi Instagram. Recordá seguirme en Instagram, Macay Fede. Para seguir viendo contenido de todo tipo. Miren, el colega acá nos está comentando que hay un asentamiento fuerte de alemanes acá. Por eso podemos encontrar la bandera alemana. Una pastelería de... Una pastelería de... De alemanes también que es lo más tradicional acá de San Bernardino. ¿Cómo se llama? La Alemana 1. La Alemana 1. Sí, es panadería, confitería y tiene su producto estrella que son los bollos rellenos de dulce de leche y guayaba. Si viniste a San Bernardino, tienes que haber venido a comer acá. ¿Se puede probar eso? Sí, claro. Vamos a comer. Uf, estoy bastante lleno igual, eh. Pero vamos a meterle uno. Mirá, acá tenemos un montón de banderas. Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas. Opa, mirá qué bonito esto. Ajá, mirá, acá dice los kilómetros de los lugares. De Salda estamos a mil kilómetros. Camire mil trescientos. Opa, estoy lejos. Estamos lejos. Ah, mirá. Ese es un destino que quiero ir, gente. Que yo siempre lo digo de que es un sueño. Así que lo vamos a registrar acá en este video o vamos a decir esto. Yo soy testigo. A ver, acá de testigo. Prometo dar todo lo posible para por lo menos el año que viene escaparme a un viajecito a Cartagena. Ahí, a Colombia. Si se llega a cumplir, hago el típico TikTok ese, viste, que corta en el pasado y pone en el futuro. Ahí es. Acá, miren. Ahí, Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Che, me llama mucho la atención la estética. Combina todo, tipo, el piso con las edificaciones. Allá, miren todo, con ese naranjita ladrillo bonito. Aparte, cuidado. Tipo, bueno, claramente algunos están más cuidados que otros, pero miren acá, por ejemplo, que hermoso se ve. Miren esto, tipo. Mucho verde, muchísimo. No, la verdad que estoy impactado con el lugar que me trajiste, ¿eh? Me dijo, te paso a buscar que vamos a conocer un lugar re bonito. Me dijo, y acá estamos, ¿cómo no? Obvio, le dije, avísame y le metemos. Acá estamos en la Alemana 1. Vos sos berlines. Ahí está, ese es el que tenemos que probar. El berline, el berline. Si no viniste acá y no probaste esto, no viniste. Así es. Dice que, no, no fuiste a tal lugar, no lo probaste, vos no fuiste. Ese comentario lo recibo siempre. No sabemos cuál es cuál. Ese es guayaba. ¿Este es guayaba? Probable, probable. A ver. Como parecido a la ciruela. Sí. El membrillo también le dicen algunos. Como medio membrillo. Sí. Es así. Es rico, ¿eh? La verdad que es rico, pero me parece que me va a gustar más el de dulce de leche. Probable. El dulce de leche creo que es la posta. A ver acá. Amigos. Es como las bombas de allá de Argentina. Tocar el chilo con la mano, amigo. Tocar el chilo con la mano, amigo. Impresionante. ¿Vos sabés qué? Es un poco complicado el sabor de la guayaba. Es rica. Más para la mañana. Sí, sí, sí. ¿No? Es más para desayuno, para las meriendas, como le dicen acá. Claro. Pero se consume bastante el dulce de guayaba. Entonces, para que no digan que después no comiste los... ¿Cómo se llaman? Los pasteles. Los bollos. Los bollos. Ahí comimos el bollo, pa. Y bueno, acá en otro destino de la ciudad de... San Bernardo. San Bernardo. No. San Bernardino. Me hace acordar a San Bernardo de allá de Argentina. Y estamos en el anfiteatro, ¿no? Sí. Cosas Unción Flores. Un anfiteatro que ya tiene bastantes años acá en la ciudad de San Bern. Y fue en honor justamente al autor de varias guarañas y músicas paraguayas, Cosas Unción Flores, el escritor. Y acá se llevaron conciertos bastante históricos acá en Paraguay. Acá cantó Luis Miguel, cantaron artistas de la talla de... Artistas de talla internacional, ¿no? Sí, totalmente. Uf. Ahora van a tener un pantallazo de lo que es. Igual en este momento estamos por detrás. Sí, por arriba. Por arriba. Vamos a bajar. Esta es la infraestructura por detrás. Y ahora se realizan festivales. El cosquín parece que se va a hacer acá. El cosquín rock. ¿Te imaginas un cosquín rock? El reciclar siempre se hace, que es de rock nacional e invitado de otros países. Es un lugar bastante épico de la música paraguaya. Y de fondo, el lado de Pacaraca. A ver, quiero verlo ya de frente a ver cómo se ve. Miren lo que es esto, papá. ¿Se escucha el eco? Escuchen esto. Suscríbete al canal de YouTube. No, qué lugarzazo. Qué lugarzazo. Me voy a hacer un reel y un TikTok. Así que síganme y chequenlos allá. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, el paseo, el recorrido. Cómo seguimos conociendo más y más de Paraguay. Vayan a ver los otros videos que estuvimos subiendo en Paraguay. Que están claves, claves, claves. Vayan a ver lo que son altos videazos. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales que están todas en la descripción. En toda en la descripción acá abajo del video. Y nos vemos en un próximo video, gente. Muchísimas gracias por ver y sigan disfrutando la serie de videos en Paraguay. Chau.